Camionetas de las horas Treinta y ocho en la cintura Me miran, bule variando Es que la zona andamos cuidando Cuatro letras en el chaleco representamos Hay gente que quiere la plaza Su pura rata que roba la raza Pero ahí les va un comunicado El señor Emencho sigue mandando Hoy por hoy encabeza la lista Como el más buscado De negro y empecherados Andar en la sierra con cuernos tericiados Equipos sofisticados Parés cincuenta y boludos tumbados Las pruebas hablan Que con los ceguera no se anda jugando Oye, que bueno para toda la gente de Guadalajara, Jalisco Y esto es Parral Music El respeto que manejamos Hay que no hay cuotas Al buen ciudadano En Jalisco aquí comenzamos Que con el tiempo creció el mercado En más de veinte estados Las cuatro letras andamos La lealtad para el Michoacano Por ser un buen líder Lo andamos cuidando Recuridamos al venado Hombre muy valiente Que cayó peleando Y con el hijo Aunque esté encerrado Aquí lo esperamos De Vallarita a Guadalajara Habla así un relax No hay como la playa Hoy hace una pelea de gallos En una granja Y la banda jalando Con tiro arriba Porque o ceguera Andamos cuidando Encerrado En un hijo En cierre Encerrado En un hijo En 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 Tra